Hay muchos momentos dentro de la serie que a todos nos sacan de nuestras casillas, ya sea porque Adrien sea bastante ciego o porque Marinette no se dé cuenta de quién es Cat Noir a pesar de que no aparezca en todo el capítulo. Sin embargo, los fanáticos también están cansados de ver estas 5 cosas a través de todos los capítulos de la serie. Y justamente de esto va este top, 5 cosas de Miraculous Ladybug que los fanáticos están cansados de ver. Ojo, aquí no vamos a criticar absolutamente nada, solo quiero aclarar eso antes de comenzar con este video. Este video es más humorístico que nada, sinceramente ya sabemos cómo es la serie. Así que sin más que decir vamos a comenzar con este video. Número 5 Que Adrien y Marinette sean tan ciegos. Ok, comprendemos que parte de la magia de la serie es que los personajes no se den cuenta de quiénes son. Es decir, las identidades es prácticamente la fórmula secreta de la serie que nos mantiene ahí y sinceramente está súper bien manejada. El cuadro amoroso es maravilloso. Quizá ya había existido este concepto en series anteriores, pero la verdad es que Miraculous lo ha sabido manejar de una forma tan fenomenal que justo ahora estamos todos esperando la cuarta temporada. Si fuera una serie X, pues ni siquiera estaríamos esperándola, o no. Sin embargo, lo que de verdad cansa a los fanáticos es la nula lógica que tienen los personajes dentro de la serie. Y una cosa es que se puedan confundir o que puedan tener un malentendido. Pero vamos, ha habido muchas escenas en las cuales la ceguera ha estado a su tope y seguramente tu primer pensamiento como fanático al ver el episodio es tipo como... Si yo estuviera ahí adentro probablemente ya hubiera deducido desde hace mucho tiempo quién era quién. Y sí, te damos toda la razón. Pero a pesar de que sea algo que estemos cansados de ver, somos masoquistas y nos encanta verlo. Lo disfrutamos, o me lo vas a negar. Número 4. El nulo protagonismo de algunos personajes. Ok, esto puede ser debatible en muchos aspectos. Son muchos personajes dentro del salón de clases de Marinette. Y en ese aspecto es imposible darle protagonismo a cada uno de ellos. Sin embargo hay otros personajes como por ejemplo Nathaniel o como por ejemplo Mark. Que solo han aparecido en capítulos contados, de ahí en fuera no han aparecido en ningún otro. Y seguimos esperando que algo suceda con ellos. Quizás si excluimos a las amigas de Marinette, no hay ningún otro personaje como tal que haya aparecido tanto tiempo dentro de la serie. Pero como dije, es algo comprensible. No a todos se les puede dar el protagonismo que Marinette y Adrien tienen. Suponiendo también que hay miles de cosas que tratar dentro de cada capítulo. Así que es algo comprensible, pero la verdad es que nos gustaría ver que algunos personajes tuvieran poquito más de protagonismo. No solo un diálogo, o no solo que aparezcan de fondo. A lo mejor estoy pidiendo imposibles, pero creo que es algo que los fanáticos de Miraculous basándome en todo lo que he leído en mi tiempo en el fandom desde que se estrenó la temporada 2, están más cansados. Número 3. La fórmula repetitiva. Ya habíamos explicado esto en algún otro video de la fórmula de Miraculous Ladybug. Básicamente todo se resume en, hay un problema, Hawk Moth lo akumatiza, y entonces Ladybug y Cat Noir con su amuleto encantado, después de pelear un par de minutos, lo resuelve. Fin de la akumatización, y Hawk Moth siempre menciona, diablos lo voy a tener que seguir intentando porque algún día tendré los Miraculous. Una de las cosas que los fanáticos, por lo que he leído en varias publicaciones, es de las que más cansados están de ver. Miraculous Ladybug tiene esa fórmula que le ha funcionado, y al ser capítulos autoconclusivos es muy difícil que esto cambie. Sin embargo capítulos como Oblivio o como Cat Blanc, que han mantenido esta fórmula, pero que en la forma de narrarlo lo han hecho de manera soberbia y diferente, es por eso que se han vuelto tan populares. Y es por eso también que la gente sabe y quiere ver más capítulos como estos. La gente está cansada de ver lo mismo, pero hay que ser comprensibles, es muy difícil que cada capítulo sea como Oblivio o Cat Blanc. Así que cuando llegue un capítulo de esa índole, lo que hay que hacer es disfrutarlos como nunca en la vida, y creo que es lo que más hemos hecho. Yo soy de la idea que no debemos quejarnos ni criticar esa clase de cosas, hay fanáticos que lo critican, y también que están cansados de ver esto, por eso lo incluí en este top. Pero chicos, relajémonos mucho, hay que seguir disfrutando de los capítulos de la serie, y cuando llegue uno de la escala de Cat Blanc y Oblivio, pues a disfrutarlo el triple, ¿vale? Ah, y por si no lo sabías, en la cuarta temporada se ha declarado que cada uno de los episodios, suponemos que la gran mayoría, creo que es muy difícil que sean todos, van a tener el mismo peso o al menos la misma escala que tuvo el capítulo de Cat Blanc. Sinceramente esto es una completa locura, y digo que es una completa locura porque ve tú a saber qué es lo que nos espera. Gracias a eso es que tenemos altas expectativas sobre la siguiente temporada, ¿tú qué es lo que esperas? Incluso la cuenta oficial de Miraculous Ladybug hace un par de días, publicó a través de sus redes sociales, que la cuarta temporada es la más ambiciosa que han hecho. El hecho de que sea la más ambiciosa, pues ya da a qué pensar, y la verdad es que yo considero que la cuarta temporada será la más importante de las 5. Si quieren que hagamos un video hablando acerca de esto, basándonos en lo que han dicho todos los que están trabajando dentro de la serie oficial, pues déjenlo acá abajo en los comentarios y no olvides darle like a este video. Oye, antes de que continúes viendo este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 2 Que Adrien diga que Marinette es solo una amiga. No estamos diciendo que Adrien se enamore automáticamente de Marinette, eso sería ir en contra de lo que representa el personaje y de lo que representa toda la historia del personaje respecto a sus líos amorosos. No te puedes enamorar de alguien solo porque sí, eso ya lo sabemos. Pero creo que una de las cosas que los fanáticos más se cansan de ver, pero que creo que a la vez también les da mucha risa, es justamente eso. No estamos diciendo que suceda en todos los episodios, pero en los episodios donde sale, siempre se hace meme. Marinette es solo una amiga, la frase de la que el fandom está más cansada de escuchar. Y no me lo vas a poder negar, ojo, aquí no criticamos absolutamente nada. Solo estoy mencionando que considero que la mayoría de los fanáticos ya se cansaron de escuchar esto a cada rato. Tanto así que probablemente si a alguien ajeno a la serie, o que no la conoce, le preguntas algo o le dices, Oye, ¿sabes aquello de Lady Bajikadnoa? Probablemente lo primero que se le va a venir a la cabeza sea este tema de la friendzone. Pues muchas gracias, Adrien. Ahora, gracias a eso, todos los que conozcan Miraculous Ladybug por cultura popular básicamente van a decir, Ladybug, ah, la serie de la friendzone. Pero bueno, también somos masoquistas en este aspecto y seamos sinceros, nos encanta escucharlo. Y a la vez nos reímos demasiado, así que, genial, premio doble. Te reto a que me digas acá abajo en los comentarios si es que has estado atento a la serie, ¿cuántas veces Adrien ha mencionado a lo largo de las tres temporadas que Marinette es solo una amiga? Si es que tú sabes la respuesta en número, por favor, publicala acá abajo. Sería muy chistoso ver cuántas veces ya lo mencionó. Según yo no han sido tantas, pero sí las suficientes para que ya esta frase se quede marcada para la posteridad. Número 1. Que Marinette no se decida a renunciar a Adrien. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues una de las cosas que la mayoría de los fanáticos critican de algún modo u otro es que Ladybug no se atreve a dar el siguiente paso. Ha habido varios episodios, y no solo con Marinette, sino también con Adrien, en donde, por ejemplo, los personajes han estado a punto de dar el paso siguiente. Por ejemplo, en el episodio de La Titiritera 2, Marinette estuvo a punto de renunciar a su amor con Adrien. Bajo ese aspecto, la mayoría de los fanáticos estaban esperando que su desarrollo hubiese sido mucho mejor. A lo que voy con esto es, ¿qué hubiese pasado con Marinette si hubiera renunciado a Adrien? Esto lo vimos ya hasta después, al final de la temporada número 3. Así que en ese aspecto, podemos estar conformes. Pero hay otro aspecto, por ejemplo, en el capítulo de Stormy Weather 2, o Clima Tempestuoso 2, donde Adrien parece que está a punto de darse cuenta, pero la naturaleza de la serie, y cómo están estructurados los episodios, hace que no tome el siguiente paso, y que de nuevo, al siguiente episodio, volvamos a tener exactamente lo mismo. Esto ha sido muy criticado en muchas páginas, yo no lo voy a criticar porque prefiero disfrutar la serie, la verdad, pero he visto que muchas personas se quejan justamente de este detalle, porque si Mirakilus tiene el potencial de avanzar a poquito más, se queda siempre en lo mismo con cada episodio siendo exactamente igual que el otro. ¿En dónde está el progreso? Mucha gente se pregunta. ¿En dónde está el desarrollo de personajes? También mucha gente se pregunta. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Bueno, es muy difícil saberla. Pero definitivamente lo pongo en el puesto número 1, porque a lo largo de toda mi vida en este fandom, que aproximadamente ya son 3, 4 años, he visto que esta queja siempre sale con cada temporada que se viene, y no solo eso, sino que casi casi con cada episodio. Así que definitivamente es algo que los fanáticos están cansados de ver. Pero bueno, eso son mi top 5 de cosas que los fanáticos de Mirakilus están cansados de ver. ¿Qué es lo que opinas tú acerca de esto? ¿Qué otra te desespera ver dentro de la serie? Aparte de la constante frenzoneada que Adrien le da a Marinette. Ahora que estaba comentando justamente eso, una de las cosas que también ha desesperado a muchos fanáticos, y que he leído que por eso han dejado de ver la serie, probablemente esto no te lo vas a esperar tú, pero es la actitud de Marinette. En serio, muchas personas les desespera ver al personaje, muchas personas se desesperan mucho con ver su actitud, y en muchos comentarios he visto que la actitud de Marinette ha sido la razón por la que han dejado de ver la serie ya de plano. Sinceramente me guardaré mis opiniones, quiero saber qué es lo que opinas tú respecto a esto en particular. Así que también déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Me interesa mucho leerte, casi casi que han tachado a Marinette de ser el peor personaje de la serie. No lo sé, ¿qué es lo que opinas tú? No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. De tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos acerca de la canción El Muro Que Nos Separa y cómo se conecta con la cuarta temporada, es muy importante si quieres saberlo. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo otro video en donde reaccionamos a los mejores memes Lady Noa, para que vayas a verlo. ¡Nos vemos!